El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presentado las bases del concurso de anteproyectos para el futuro Centro de Congresos de Alicante, en un acto en el que ha desglosado las condiciones técnicas que deberán cumplir las empresas que presenten sus propuestas arquitectónicas para el diseño y construcción de este edificio. El Centro de Congresos de Alicante se ubicará en el puerto de la ciudad y contempla un presupuesto máximo de 65 millones de euros. Las obras del Palacio de Congresos podrían comenzar en 2024, tal y como ha confirmado el presidente Carlos Mazón, quien ha presentado las bases del concurso de anteproyectos. Una de las cuestiones que nos interesan no solamente es los congresos que pueda traer. Trabajaremos también con todo aquel momento en el que no hay gran evento, todo aquel momento en el que no hay congreso. La vida de ese Palacio de Congresos de cara a la ciudad. Tras la elección de proyectos del Palacio de Congresos, el trabajo elegido tendrá seis meses para adecuarlo con libertad y desarrollar la nueva fase para iniciar su ejecución. Después se plantean un plazo de nueve meses para iniciar la construcción y puesta en marcha de este emblemático edificio. Yo creo que, por supuesto, esta es una instalación fundamental para la ciudad. Yo creo que ya se ha mencionado, la tramitación administrativa es extraordinariamente compleja. Tenemos que trabajar con seguridad jurídica, tenemos que cumplir las leyes, las normas. El futuro Centro de Congresos de Alicante dispondrá de un auditorio con capacidad para más de 2.000 personas, otro para 500 personas y una sala de conferencias para 300 asistentes, así como un aparcamiento en el que quepan unos 300 vehículos. Asimismo, contará con un área de exposiciones, despachos, salón multiusos y sala de prensa. El objeto del protocolo, entre otras cosas, es establecer el marco de colaboración administrativa ante la Diputación y el Ayuntamiento que permita la construcción y posterior gestión del complejo Centro de Congresos de la ciudad de Alicante. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, aboga por que el futuro Centro de Congresos de la ciudad se convierta en un edificio tan icónico como ya lo es su ubicación, en los muelles 7 y 9 del puerto de Alicante, al tiempo que ha defendido su multifuncionalidad para acoger actividades más allá de las convenciones y los congresos que asegurarán el mantenimiento de estas instalaciones. El carecer de ese Centro de Congresos hasta el día de hoy implica que la ciudad de Alicante no haya pegado otro salto cualitativo más que sin ningún geno de dudas como fue la llegada del AVE o tantos otros hitos para nuestra ciudad, supondrá también este Centro de Congresos. Los técnicos del Ayuntamiento de Alicante y los del Área de Arquitectura de la Diputación Provincial han mantenido durante estos meses diversas reuniones de trabajo para coordinar los detalles de esta infraestructura que contará con 26.000 metros cuadrados totales de los que 18.000 corresponden al edificio del centro.